Algo que sentí mi espíritu es que Dios va a romper complejos en tu mente, va a romper ideas equivocadas Que tienes de ti mismo, va a romper límites en tu crecimiento, en tu persona, en tu desarrollo Yo realmente creo, alguien está escuchando esto, yo realmente creo que Dios va a posicionarte Esta noche para pensar diferente porque Dios tiene mucho más para ti de lo que te puedes imaginar Pensar o pedir, Dios puede hacerlo de una manera extraordinaria y esta es la parábola Y la vamos a leer tantito y la voy a explicar y Dios va a hablarte, ok Mateo 25, 14 También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender Un largo viaje, está hablando de Jesús el rey, el reino del rey reunió a sus siervos y les confió su dinero Mientras estuviera presente, que les está confiando dinero, aquí a veces la parábola dice talentos Pero talento es una medida de dinero, entonces lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata Y luego se fue de viaje, entonces Jesús está ilustrando un poquito y quiero que lo veamos antes Jesús está hablando de Él mismo y de los discípulos o de aquellos que vendríamos a conocerlo por medio de la fe Y que somos sus seguidores, dice hay un rey y es un amo y este amo tiene algo que darles Y la razón por la cual Dios puede darnos algo es porque Él murió en la cruz del Calvario Para perdonar nuestros pecados y resucitó, para reconciliarnos con Dios y ahora en el reino de Dios Nos puede dar todo lo que Él nos quiere dar y dice un amo entonces le entregó a sus siervos Medidas de dinero conforme a sus capacidades y se fue de viaje En otras palabras habla en ese tiempo que Jesús está en el trono de Dios Pero cuantos saben que Él va a regresar y va a restaurar y completar y terminar lo que Él ha empezado Y el reino de Dios va a brillar en su máximo esplendor y esta tierra será cubierta con el mismo cielo Nueva tierra, nuevos cielos, nuevo reino, un reino extraordinario Entonces Él va a regresar pero dice, va a regresar y se fue de viaje Y el siervo que recibió las cinco bolas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más Al que tenía las dos bolas de plata también salió a trabajar y ganó dos más Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata acabó un hoyo en la tierra Y ahí escondió el dinero de su amo Y quiero que nos metamos un poquito en la historia entendiendo esto Porque quiero que sientas lo que el cuate de una bolsa de plata sintió O sea un cuate recibió cinco bolsas de plata Otro, y lo hizo enfrente de ellos Tú tienes cinco, tú tienes dos, tú tienes uno ¿Por qué? ¿Cómo decimos en México? ¿Qué tiene Él que no tenga yo? Eso dicen acá en Ecuador o no ¿Qué tiene ella? Y luego dice, y lo repartió conforme a sus No le escucho Digo, ah bueno entonces está bien así Pero no ¿Quién repartió las capacidades? Exactamente Así de que, hello Dios Ah, tú repartiste el dinero conforme a capacidades Pero también las capacidades O sea, pudiste haberme dado cinco capacidades para tener cinco bolsas de plata Pero me dice, una capacidad Y quiero, quiero que te enojes un poquito porque al menos que no toques el enojo que sientes Por eso en tu vida que sientes que no es lo que debe ser No vas a poder superarlo Pero esta noche quiero que te enojes un poquito con el de uno y sientas Porque Dios va a hacer algo en tu vida esta noche Y es más te va a dar gusto al final de la noche Que te tocó menos que otro No, 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 nadie dijo amen acá Pero lo voy a hacer Al final de mi mensaje te va a dar gusto que tienes menos que el otro tiene No, todavía no los Al final del mensaje les va a dar gusto Que te tocó menos Entonces así que, digo amen, no digo amen No, no, no me da gusto Quiero que sientas el coraje De una sola bolsa de plata ¿Por qué? Porque esto es con lo que tienes que enfrentarte Para poder descubrir cómo funciona el reino Y cómo es que tu vida va a prosperar Y va a salir adelante Aún cuando sientes que te tocó menos O la parte fea comparado con otro Y Mateo 25, 19 dice así Sigue la historia Sigue la historia Después de mucho tiempo El amo regresó de viaje Y los llamó para que rindieran cuentas De cómo habían usado su dinero ¿Sabes? Te lo he dicho Si no lo sabes lo vuelvo a decir Jesús es un rey Que vino y que empezó Inauguró un reino El reino de Dios Murió en la cruz del Calvario Y resucitó para que nos pudiéramos Meter a su reino Y perdonó nuestros pecados Para insertarnos en su reino Pero ese rey Va a regresar A terminar el reino Que él inauguró Y ese rey va a regresar Y va a pedir cuentas De cómo has usado Lo que recibiste Va a pedirte cuentas De cómo has usado Tu persona Tu tiempo Tus capacidades intelectuales Tu dinero Todo va a pedirte cuentas El verso 20 dice El siervo al cual Le había confiado Las cinco bolas de plata Se presentó con cinco más Y dijo amo Usted me dio cinco bolas de plata Para invertir Fíjate cómo se refiere Tú fuiste generoso Lo ve como Señor Eres generoso Me dice cinco para invertir Entendió la instrucción Me lo dice para invertir Y he ganado cinco más El amo lo llenó de elogios Quiero que lo veas esto Lo llenó de elogios Bien hecho mi buen siervo fiel Ha sido fiel en administrar Esta pequeña cantidad Fíjate las cinco Era pequeña cantidad Porque lo que tú ves Como mucho para Dios Es poco Todo es igual Pequeña cantidad Así que ahora te daré Muchas más responsabilidades Manejaste bien el dinero Te voy a dar Un nuevo nivel De responsabilidades Te voy a dar influencia Te voy a dar liderazgo Voy a subirte de nivel En lo que administras Ven a celebrar conmigo Una versión Dice entra en el gozo De tu Señor Verso 22 dice Se presentó el siervo Que había recibido Las dos bolsas de plata Y dijo amo Usted me dio dos bolsas de plata Para invertir Igualita la instrucción Amo eres un buen líder Eres generoso Me diste dos para invertir Entendió la instrucción Y he ganado dos más El amo dijo Bien hecho Fíjate igualito Igualito Bien hecho Mi buen siervo fiel Ha sido fiel En administrar esta pequeña cantidad Así que ahora te daré Muchas más responsabilidades Ven a celebrar conmigo Entra en el gozo De tu Señor Es exactamente La misma recompensa Quiero que lo veas Por favor Los dos El de cinco Y el de dos Aunque las cantidades Eran diferentes Los dos Entendieron la misma instrucción Vieron a Dios De una manera Y Dios los recompensó A los dos Igualito No recompensó Más al de cinco Que al de dos Los recompensó Igualito a los dos En el cielo Cuando tú y yo Estamos recibiendo Recompensas Hay gente Que tú piensas Que va a tener Más recompensas Que tú Porque tienen Una plataforma Porque están En cierto lugar Porque tienen Seguidores en Instagram Quiero decirte algo Aún el pastor Que está en el rancho Que no tiene Instagram Ni siquiera teléfono Y él fue fiel En administrar En ayudar En celebrar En predicar La palabra de Dios A los que están En su rancho Ese va a recibir Las mismas recompensas De pastores Conocidos Reconocidos A nivel mundial Nadie está diciendo Amén a eso Pero eso va a suceder Porque tú No recibes Recompensas De acuerdo A la cantidad Que manejaste Sino como usaste Lo que recibiste Luego llega El último Por último Verso 24 Se presentó El siervo Que tenía Una sola Bolsa de plata Y dijo Amo Yo sabía Que usted Usted era un hombre Severo Que cosecha Lo que no sembró Quiero que vean La diferencia Usted era un hombre Severo Los primeros Dos lo vieron Como generoso Él lo vio Como severo Que cosecha Lo que no sembró Y recoge Las cosechas Que no cultivó Tenía miedo De perder Su dinero Así que lo Escondí En la tierra Y mira Aquí está Su dinero De vuelta Me dio Una bolsa Le regreso Una bolsa Pero el amo Le respondió Siervo Perverso Y perezoso Si sabías Que cosechaba Lo que no sembré Y recogía Pausa Le dice Le dice el de uno Le dice Amo Tú eras severo Y mejor lo guardé Y le dice No es cierto No es que yo sea severo Es que tú eres Perezoso Nadie dijo Si Guau Amé Pero está bien A veces Tú escondes Tu pereza Tras una cortina De una mala imagen De Dios Dice Ciervo Perverso Y perezoso Si sabías Que cosechaba Lo que no sembré Y recogía Lo que no cultivé ¿Por qué no depositaste Mi dinero En el banco? Al menos Me hubiera podido Obtener Algún interés De él Entonces quiero que veas Esto Así funciona El reino de Dios Y quiero que lo veas Porque vamos a empezar A entrar en materia Aquí hay tres personas Tres hombres Pero solo hay dos Clases de mentalidades Porque dos recibieron Diferentes cantidades Pero entendieron Lo mismo de Dios La misma instrucción De Dios Y multiplicaron Lo que recibieron O sea El de dos no dijo Ay no A mí me diste dos Y el cinco Yo también no voy a hacer Nada con No El de dos Era como el de cinco En su mentalidad Me está siguiendo acá Y como era el de cinco En su mentalidad Los dos lo multiplicaron Y los dos fueron recompensados Si el de uno Hubiera sido De la misma mentalidad El de cinco Y de dos ¿Qué hubiera pasado Con el de uno? Lo mismo hubiera sucedido Hubiera sido recompensado Hubiera sido elogiado Pero la diferencia No es la cantidad De dinero Tu diferencia Con otra persona No es La cantidad de dinero Que tiene O la cantidad De capacidades Que tiene Es tu mentalidad No No me está siguiendo acá Tu diferencia Con aquella persona No es su outfit Es tu mentalidad Es lo que tú piensas Hay dos clases de personas Y yo lo divido En dos clases En víctimas Y en siervos fieles Víctimas Y siervos Y gente tiene mentalidad De víctima En la iglesia O gente tiene mentalidad De siervos Que van a servir a Dios En cualquier situación Y el asunto es este Que quiero que veamos La diferencia Porque si tú puedes Pasar tu mentalidad Quizá en otras áreas De tu vida Tu mentalidad está bien Pero en algunas áreas Tu mentalidad es de víctima Si tú puedes pasar de víctima A servir a Dios En esa área de tu vida Tu mentalidad cambia Te prometo Vas a poder superar Cualquier dificultad Ahora fíjate bien en esto Quiero que veas Las tres diferencias Porque esto es bien importante Cambiar nuestra mente Número uno Víctima Una víctima Ve a Dios Como severo Pero un siervo Ve a Dios Como un líder Bueno y generoso No sé si lo viste El de una bolsa Dijo Eres severo Y los otros dijeron Eres un líder Bueno y generoso Me diste cinco Yo no merecía nada Pero me diste cinco El de un octubre Que ha dicho Gracias por darme una No me merecía nada Pero me diste una Pero él veía A Dios Como severo Y ese es el asunto Como tú ves A Dios Y como tú Te ves a ti mismo Así vas a usar Lo que has recibido Ves a Dios Como severo Ves a Dios Como alguien Que solo está buscando Ver a la primera vez Que te equivoques O ves a un Dios Como un líder bueno Y generoso Que quiere que te arriesgues Que te aventures Que tomes pasos Que multipliques ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo ves a Dios? Porque muchos ven a Dios Es como que Si me equivoco a la primera Dios me va a sacar Del juego Y no me quiero equivocar Y tienes cosas que servir Que hacer Que multiplicar Pero no lo haces Es porque ves a Dios Como severo Pero otros ven a Dios Como un líder generoso Que aun si se equivocan Dios es tan bueno Como para darte más Si lo llegas a perder Él es un líder generoso Como ves a Dios La segunda cosa La diferencia De estos dos Es la víctima Está amargado Por lo que recibió Pero el siervo Es responsable Con lo que recibió Y quiero que anotes eso Si no lo has notado La víctima Está amargado Por lo que le tocó Pero el siervo Se hace responsable Con lo que le tocó Y quizá eso Es de lo más importante En tu cambio de mentalidad Primero en cómo ves a Dios Cómo te ves a ti mismo Te ves como un esclavo Con miedo de Dios Un amo severo O como un hijo Con un padre Cómo te ves primero Segundo Estás amargado Por lo que te tocó O estás siendo responsable Con lo que te tocó Y quiero que digas esto conmigo No soy culpable De lo que me tocó Pero si soy responsable De usar lo que me tocó Y quiero que empiezas A meditar esto Porque algunos Aquí están frenados En estar en sus vidas Aquí están frenados Tú no eres culpable De muchas cosas En tu vida No eres culpable De los papás Que te tocaron Te tocaron I'm sorry Y te tocó El ADN De tus jefes Perdón O sea Yo me veo en el espejo Y digo ¿De dónde salió Esa calvicie? No puede ser Yo no soy culpable De tener genes De calvicie Me preguntan ¿De qué lado De tu familia Los recibiste? De los dos O sea Mi papá es calvo Y el papá De mi mamá Mi abuelito Andrés Era calvísimo Entonces no tengo esperanza Me explico O sea Me dice No que hay injertos Digo no Igual los injertos Los voy a expulsar O sea No puedo Me explico Mi ADN No me deja No soy responsable O sea Eso no es mi culpa No es mi culpa Que tengo una piel Que se quema Y que es muy propensa Al cáncer de piel No, no tengo No tengo culpa de eso Vamos a la playa Mi hija Sofi Que es así Morena Así bien bonita Sale a la playa Así sin bloqueador solar Se pone prieta Morena Morada Me explico así Sonríe Apenas salen los dientes Es una maravilla Mi hijo Lucas Mi hijo Lucas Bien tostado También Tiene una piel así Bien bonita Yo salgo al sol Jitomate Así O sea Mal plano Lo explico Rojo O sea Yo no soy culpable De eso Pero ojo Soy responsable Te lo explico Cuando yo me veo Al espejo Y veo calvicie Yo no soy culpable De eso Pero soy responsable De la imagen propia Que desarrollo Y yo no sé Que genes Te tocaron A ti Pero hoy Es el día Que te dejas De quejar De esos genes Que recibiste Y empiezas A hacerte responsable De tu autoimagen De tus pensamientos Vamos Si vas a aplaudir Tienes que hacerlo Con más ganas Hoy te vas a hacer Responsable Y el tema Es este El tema Es este Que eso es Lo que te tocó De tu familia Donde creciste Quizá el dinero Quizá tu intelecto Es lo que te tocó Quiero decirte algo No te compares Con el que tiene Más intelecto Mejores looks Que tú El que tiene Más dinero Que tú No te compares Más bien Usa Lo que sí tienes No puedes usar Su intelecto Pero puedes usar Tu intelecto No puedes tener Su cuerpo Pero puedes desarrollar Tu cuerpo No tienes Su dinero Pero puedes administrar Bien el dinero Que tú tienes ¿Me está siguiendo Alguien acá? O sea Tú no eres culpable De lo que tienes Pero eres responsable De lo que tienes Y yo estoy viendo A gente que va a cambiar Su mentalidad De víctima Que se está amargando Por lo que le tocó Se está quejando Por lo que le tocó Va a cambiar su mentalidad Y va a empezar A hacerse responsable De lo que tiene Y a servir a Dios Con lo que tiene Porque sabes Que es lo que aprendemos Aquí Que si no lo usas Lo pierdes Si no lo usas Lo pierdes ¿Qué le pasó A este siervo? Lo poco que tenía Se lo dieron al otro Ahorita vamos a leer Más adelante Lo que uno Se lo pierde Pero quiero que cheques Esto Es súper loco Esto ¿Vieron cómo Le dijo el amo Mínimo lo hubieras Metido al banco Para que me ganara Intereses? ¿Si le dieron Esa parte o no? Mínimo Yo estoy pensando Qué loco tipo Es más trabajo Es carbar un hoyo Imagínate cuántas horas Tuvo que escarbar profundo Porque no quería Que estuviera en la superficie Se lo roban No lo quería perder Entonces lo escarbó profundo No sé cuántas horas En el sol Escarbando un hoyo Dos, tres metros No sé Tardó muchísimo Por fin lo Métela Lo tapa todo Y todos los días Tiene que pasar Nadie lo encontró De regreso al trono Nadie lo encontró Todos los días Está yendo con ansiedad De no usar Algo que escondió Y el amo se dice Bro Le hubieras metido al banco Quiero depositar Una bolsa de dinero Y ya O sea No lo usó En lo más mínimo Y eso es lo que Tienes que entender Que requiere A veces más trabajo Esconder Y no usar Lo que tienes Que ser responsable Con lo que sí tienes ¿Por qué? Porque no sólo Estás escondiéndolo Te estás Constantemente Justificando Constantemente Comparando Constantemente Sintiendo culpable Constantemente Sintiendo vergüenza De que recibiste Algo Y no lo usas Por cualquier razón Es mucho más Trabajo emocional Y mental Esconder algo Que Dios te dio Que empezar a ser fiel Con lo que te dio Y usarlo poco a poco Y administrarlo poco a poco Invertirlo poco a poco Vamos Alguien está cambiando Esta noche Su mentalidad Entonces quiero que veas esto Así funciona Al reino de Dios Así funciona Y número tres Quiero que veas la diferencia Y quiero que pase Al piano No voy a tardar mucho más Ya me están corriendo Así que ya voy Víctima Dice Tenía miedo De perder Lo que era tuyo Alguien diga Miedo de perder Siervos dijeron Invertimos Y ganamos Para ti La víctima Tiene miedo De perder El siervo Tiene ganas De ganar Fíjate lo que dice Mateo 25 28 Entonces ordenó Quítenle el dinero A este siervo Y dénselo Al que tiene Las diez bolsas De plata Fíjate Quítenselo Y dénselo Al que tiene Diez bolsas De plata Porque a los que Usan bien Lo que se les da No A los que usan bien Si se les dio mucho A los que usan bien Lo que que Lo que se les da Punto Se les dará Aún más Y tendrán en que En abundancia Para el de cinco Para el de dos Y para el de uno La promesa es la misma No me escuchó Para el de cinco Para el de dos Y para el de uno La promesa es la misma Tendrán en abundancia Dice Pero Pero a los que No hacen nada Se les quitará Aún lo poco Que tienen Y ahora bien Arrojen a este siervo Inútil A la oscuridad De afuera Donde habrá llanto Y rechinar de dientes Entonces Los que usaron bien Lo que tenían Disfrutaron de la presencia Y la alegría De estar celebrando Con Dios La presencia Pero el que no lo usó bien Se quedó Fuera De la presencia De Dios Ahora Yo quiero Que algo suceda En tu mente De que Tú vas a cambiar Tu mentalidad De víctima A siervo Porque Tu futuro depende De que tú entiendas Cómo funciona el reino de Dios Y que cambies tu mentalidad Tu futuro depende Quizás tú has estado Excusando Tu vida Por lo que te tocó Y estar Quejándote De lo que te tocó Te ha mantenido A este nivel Pero si hoy Por la gracia de Dios Puedes empezar A sanar tu mentalidad Vas a tener Un futuro brillante Ahora quiero Que lo veas así ¿Por qué? ¿Por qué Es esta parábola Tan importante? ¿Qué nos estaba enseñando Jesús aquí? ¿Qué es lo que quería Jesús que aprendiéramos acá? Al de cinco le dijo Te voy a dar Más responsabilidades Al de dos ¿Qué le dijo? Te voy a dar ¿Qué? Más responsabilidades Al de uno Que no lo usó Se lo hubiera quitado Pero si el de uno Lo hubiera usado Le hubiera dicho Te voy a dar Más responsabilidades Eso es lo que aprendió En el reino Y tienes que aprenderlo El día de hoy Yo No crecí O no nací Con un don Para predicar O comunicar Es de lo más difícil Que a mí me cuesta Mucho trabajo predicar Yo he tenido que En México decimos Machetearle Ubican esa frase He tenido que Machetearle Rajarle Literal Hay mensajes Que me ha tardado Treinta horas Preparar He tenido que Predicar Y después Llorar De lo feo Que sentí Que no pasó Nada He tenido que Insistir Y he tenido que Perseverar Y solo ser Obediente a Dios No porque yo quiero Sino porque Dios Literal me obligó Pero han pasado Veinte años De que estoy Predicando la palabra De Dios Y yo estaba En un equipo De pastores Y había dos Tres de ellos Con un talento Para predicar Enorme O sea Brutal Cinco voces de plata Yo Una Ellos Cinco Y me daba Un coraje Verlos Predicar Porque decía Que fácil Se les hace Pero lo que Lo que he visto En veinte años Es que Esos de cinco Se quedaron Con sus cinco Y yo La una La convertí En dos Y dos Las convertí En cuatro Y cuatro Las convertí En ocho Y por la Gracia Y por la gracia De los ocho Las voy a convertir En dieciséis Ojo Así funciona El reino De Dios Si te dejas De quejar Y de comparar Por cantidades Capacidades Dificultades Y lo empiezas A multiplicar Hay posibilidad Que en el reino De Dios Tú llegues A tener Más Gracia Más Influencia Más Liderazgo Más Prosperidad Más Libertad Vamos iglesia Más Que otro Porque Porque yo Este año Lo voy a multiplicar Un poco Y mi capacidad Va a crecer Porque es la Promete Les dio conforme A sus Que Que pasó Cuando el de cinco Pasó a diez Bolsas Que creció Así que Si tú Multiplicas Lo que tienes Y luego Le vas a multiplicar Y el de cinco Va a decir ¿Y cómo Tienes veinte? Yo tengo cinco Porque las multipliqué No me está viendo Que no No, 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 no Yo estoy hablando De ecuatorianos Que van a dejar De compararse En qué universidad Estudió aquel Y en cuál estudié yo Y voy a empezar A hacerlo mejor Con el título Que a mí me tocó De mi universidad Hasta cada año Multiplicarlo Y mejorarlo Y crecerlo Yo, yo No, no voy a compararme Ya con aquel No voy a compararme Con la capacidad De hablar de aquel O de aquella Yo voy a empezar A multiplicar Lo que sí tengo Porque mi capacidad Va a crecer Y ahora quiero que sepas esto Jesús Está en esta parábola En dos lugares En algunas parábolas En algunas historias Jesús lo encuentras La sombra de Jesús La encuentras No sólo en una Sino en dos personas Y lo he visto En varias parábolas Y en esta es Es En inglés decimos Es freaky Como están dos lugares Porque por un lado Jesús es el amo ¿Cierto? Que fue lejos Y dio bolsas Pero Jesús Pero Jesús también Usó tus pecados Usó tus pecados Mis pecados Pero Jesús no se amargó Con lo que le tocó Él usó lo que le tocó Y lo transformó Y lo transformó en algo mejor Y lo transforma en algo mejor Y lo transforma en algo mejor Y lo multiplica Y lo hace crecer Y tienes que entender Que ese mismo Cristo Ese mismo Jesús Que no es víctima Es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios Es el siervo Por excelencia de Dios Ese mismo Cristo Vive en ti Por el Espíritu Santo Y tu mente Tiene que renovarse Tienes que dejar De sentirte Que estás en desventaja Porque eres el de uno Es tu ventaja Tienes que dejar